Aunque la climatología no acompaña y cualquier excusa es buena para subirse a las dos ruedas y si la excusa es la primera concentración motera de Vilanova de Arousa, mejor que mejor. ¡Gracias! El Concello de Vilanova de Arousa acogía por primera vez esta reunión motera, convocados por el motoclub Osdevalle y a pesar de la lluvia, decenas de moteros no quisieron perderse esta cita para disfrutar de una jornada de relax a bordo de sus máquinas. Una concentración en la que pudimos ver todo tipo de motos, pero sobre todo multitud de actividades donde destacó la música y sobre todo el baile. Para los más valientes hubo tono mecánico y cambio de rasante a través de su operadora de cámara Paula Palomanes no quiso perder la oportunidad de probarlo. Para los menos osados hubo también exposición de coches y la guinda del pastel la ponía Martín Nos y Trípica Alicia que hacían las delicias de los allí presentes con esta exhibición de derrapes. ¡Gracias! 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 Si quieren que un equipo de cambio de rasante acude a su concentración no tienen más que pedirlo. Envíennos un correo a cambio de rasante arroba localiabigo.com y tengan por seguro que les visitaremos. ¡Gracias! 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 Y seguimos dándole gas encima de la moto porque el pasado 10 de junio se celebraba precisamente el Día Nacional de la Moto. Ya se ha hecho mucho pero todavía quedan muchas cosas por hacer para garantizar en nuestras carreteras la seguridad de todos los motoristas. Un Día Nacional de la Moto que reconoce el uso de la motocicleta en España y es que la utilización de este tipo de vehículos está tan generalizado que somos el segundo país de Europa en hacer uso de ellas, tan solo por detrás de Italia. Para concienciar sobre la necesidad de extremar la precaución encima de las dos ruedas, la plataforma motera para la seguridad vial llevaba a cabo este fin de semana en el Museo de Pontevedra una serie de actividades que congregaba a diversos colectivos moteros, así como a la Guardia Civil. Una serie de coloquios que también tuvieron una versión psicológica para ayudar al colectivo motero a sentirse identificado. La psicología es muy importante, sobre todo para definir esa filosofía que encierra a todos los moteros, a todos los motoristas. Desde luego, yo creo que es importante diferenciar entre un motorista y un motero las sensaciones, conocerlas, las emociones que subyacen a esa vivencia, a ese proceso, la libertad, las emociones de control, de dominio, incluso la dominación ante las situaciones de riesgo. Así como también la pertenencia a un grupo, a un colectivo, que nos aporta seguridad y es una nueva manera también de relacionarse con los demás. Bueno, yo siempre que voy a una concentración motera siempre pregunto lo mismo, que alguien sea capaz de decirme qué es un buen motero, cómo sería un buen motero, cuál es esa filosofía de vida, en qué consistiría. Tú como psicóloga, ¿qué visión me puedes dar? Bueno, yo creo que es el disfrute de las sensaciones, de la relación con el entorno, el compañerismo, la solidaridad, las sensaciones y emociones de libertad que ello produce. Y bueno, pues como te decía antes, ese sentimiento de unión con otras personas que vivencian lo mismo, generan actitudes y valores parecidas unos a otros. Además de la vertiente psicológica, lo importante es la implicación de las administraciones para que solventen algunos de los problemas con los que los moteros se encuentran en su día a día. Y es que el país debe seguir trabajando para garantizar la seguridad de este colectivo. Todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? En el mundo de la moto todavía siguen habiendo pues altos registros de siniestralidad y un poco hay que seguir concienciando, ¿no? Motero sí, disfrutar de esa filosofía, pero con mucho cuidado. Sí, es verdad, aún queda mucho trabajo por hacer y este año, por ejemplo, nosotros estamos habiendo una nueva reivindicación que lo que tenemos que entender es que la gente se tiene que concienciar de la carretera, de las motos, tanto a nivel motero, empezando por la seguridad que empieza en uno mismo y también queremos concienciar a los demás usuarios de las vías, como los conductores de vehículos, camiones, autobuses y demás, de que tengan conciencia de que no van solos por la carretera y hay más gente y que la carretera es para compartir. Y queréis hacer especial hincapié en los jóvenes, ¿no? En los conductores novelos, en los un poco los que tienen menos experiencia. Sí, pues la verdad es que sí, porque tenemos bastantes índices de siniestralidad que nos los pasa la Guardia Civil de Tráfico y saltan los indicadores de que la gente joven en el sector entre los 20 y los 30 años es el sector que más accidentes tienes por su falta de experiencia, que se traduce en salidas de carretera, sobre todo en las curvas, evidentemente, y excesos de velocidad que llevan a una pérdida de control de las motocicletas y provocan demasiados accidentes. Bueno, una parte importante en esa precaución, ¿no? Están también las infraestructuras y todos aquellos sistemas que nos tienen que poner las administraciones, ¿no? A la hora de proteger al motorista, ¿no? Las reclamaciones siguen estando ahí, como por ejemplo el tema de los guardarraíles. Sí, sí, los famosos. Todo empezó con los famosos guardarraíles, pero bueno, la seguridad vial que nosotros solicitamos y pedimos desde hace bastantes años va enfocada en primer lugar a los guardarraíles, ¿no? Porque es un elemento que es mutilante, corta, pero también siempre hicimos mucha referencia, hay más obstáculos en la carretera, como las señales verticales que están mal puestas, están en el medio de la nada, o las pinturas, por ejemplo, que no son antideslizantes, y cada vez, por ejemplo, que llueve fuerte o llueve un poco de ovina, pues es muy fácil caerse al suelo, o algunos estados de la carretera, pues no son los más idóneos para conducir, ¿no? Entonces hacemos un cómputo de todas las circunstancias. ¿Te dejaría la cámara para que le des un mensaje a todos esos moteros, ¿no?, que circulen con precaución y con muchísimo sentidillo, ¿no?, como decimos aquí. Pues nada, nuestro mensaje desde la plataforma motera es que tengáis cuidado, que os concienciéis de que la seguridad empieza por vosotros mismos, que os sintáis muy seguro que la moto, que disfrutéis de la moto, que para eso estáis de las carreteras, pero que tengáis siempre con cuidado la gente que viene, que es bastante peligroso, entonces, que eso, que os concienciéis vosotros y tengáis mucho cuidado y no cometáis muchas imprudencias. Un día nacional de la moto que culminaba con esta exposición de motos antiguas, una auténtica historia viva de las dos ruedas, ceridas por el restaurador de Nigrán, Manolo González. ¡Suscríbete al canal!